...para las 11 de la mañana. Tenemos que contarles a ustedes esto porque probablemente todos podamos caer en este tipo de estafas. Se vienen las vacaciones, uno está buscando precios, se mete mucha... la mayoría de las reservas uno lo hace a través de los sitios web. ¿Y qué pasa si vos tenés una página clonada y alquilás una carpa, un departamento, cuando en realidad es toda una estafa? Porque no existe esa página. ¿Sabes lo que me pasó? Tenemos un caso, acá están los chats. Vos te metés y la página es igual, idéntica. Todo. Entonces ellas pusieron, pusieron plata. Si va a ser la reserva, disculpe Silvia. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes señora Silvia. ¿Me podría confirmar por el tema de la reserva? Ah, la reserva. Ya que estamos teniendo varias consultas por los anquileres de las carpas. Claro, son dos hermanas que querían anquilar una carpa en San Bernardo, tenían un perrito, dijeron, bueno, la vamos a gastar, pero vamos a estar cómodas sin molestar a nadie. Y entonces escriben y ahí están con la reserva de la carpa. Esta basura está estafando a las pobres chicas. Seguimos. Porque la página es igual. Entonces te dice la reserva, te muestran fotos. Es una web melliza. Sí. Así se la conoce. La estafa fue por casi 100 mil pesos. Solamente por carpa. Imaginate departamentos. Bueno, ella le mandó un audio. Sí, dice el estafador barra estafadora. Sería el total perfecto. Así yo te puedo mandar la factura cuando usted cancele el pago. Sin vergüenza. Ok, decime cuántas cuadras echas. De la par, arena, no sé qué, etcétera. Sí. Perfecto, Silvia. Que vamos a esperar comprobante. Así que generamos tu cupón de reserva. Hasta ahí parece normal. Todo perfecto. No dejan audios ellos. Ella sí. Bien, Silvia. El pago impactó correcto. Impactó. Impactó. Correctamente en breve estaré en contacto con usted para enviarle su cupón. Sí. Hola, Silvia. Sí. Buenas tardes. Máximo es mi nombre. No, no es Máximo. Es un ridículo. ¿Qué más? Porque los muchachos te han hecho la gestión mal, ya que el sistema me está pidiendo la totalidad. El 10% si te contaba si vos realizabas el pago total. No te puedo gestionar la facturación. Ah, y me están enredando la bicha. Porque el sistema me pide la totalidad. Ni Máximo, entiende lo que le quiere decir a esta mujer. Sí, sí, sí. No, lo que está diciendo es ponerla toda. Claro, paga todo. No, la reserva no. Cuando en realidad una reserva es eso. Una reserva. Sí. No es la cancelación total. En general la cancelación se hace en el lugar. Bueno, y si deseas reservar, estaría necesitando nombre completo, número de documento, un correo electrónico a la persona. Ahí ya la tiene atrapada. Podemos caer todos. Cualquiera puede caer. Cualquiera puede caer. ¿Cómo vas a pensar que hay una web melliza y te están estafando, digamos, con el alquiler de una carpa? Bueno, Cecilia, estamos escrachando estos sinvergüenzas. Hola, ¿cómo estás? Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Es una forma de decir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto te virlaron? ¿Perdóname? ¿Cuánta plata te costó esto? Mira, en total fueron 97.600 pesos. Una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, si me dejan agregar algo, es decir, el tema, es decir, el tema de estos desgraciados, y nos dimos cuenta, es decir, primero, como ustedes bien los escuché que comentaron al público, cuando se conectó mi hermana, porque en sí la que se conectó fue mi hermana Silvia, que buscó en internet, balnearios, en San Bernardo, apto mascotas, y bueno, vio este aloja, porque le sonaba el nombre, y bueno, y se contacta con el número que figuraba en la página, habla con este Pablo, y bueno, le dice todo, bueno, dice, tenés que abonar el 50%, como era por adelantado, bueno, nos hicieron el 10% de descuento, y dijo, bueno, mañana te lo transfiero. Cada 10 minutos la estuvo llamando, me transferiste, me transferiste, me transferiste, bueno, al otro día se lo transfiero siguiendo llamando, ella lo llama, le pasa el comprobante a este Pablo, y dijo, bueno, ahora te mando el recibo. A las 4 horas, este Maxi, que no sé, era el encargado, el dueño, etcétera, la llama mi hermana y dice, no, te voy a poder pasar ni factura, ni comprobante por el sistema, porque encima te hicimos descuento, y el primero de noviembre aumenta las carpas. Si vos querés hacer esto, me tenés que depositar el resto, o sea, los 46.000 y pico, o sea, en total eran casi 100.000 pesos, cosa que hicimos. Se lo depositaron. O sea, nos conectamos el 18 de octubre, el 19 de octubre hicimos la primera transferencia, el 20 de octubre, que fue un viernes, cancelamos, ella le manda la transferencia a este Maxi, lo llama por teléfono, le dice, sí, está todo bien, ya te voy a mandar el comprobante. A partir de ese momento, no tuvimos ninguna respuesta. Ahora bien, antes de girarle el 50%, mi hermana, se acuerda que una prima nuestra, durante 20 años, siempre iba a San Bernardo, y por eso le sonaba el barneario. La llama, la llama y le comenta, y dice, sí, 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 dice, yo este año también voy a ir, son tres hermanos, vos fíjate, Pablo, Maxi y Gabriel. Pero yo hablo con Gabriel, y dice, no te hagas problema, porque yo también otros años, en octubre, tuve que girar el 100% para reservar. Entonces, en base a eso, fuimos el 20 y depositamos el caldo. Una de las cosas que me extrañaba fue cuando Maxi habló con mi hermana y dijo que no le iba a mandar el recibo, dijo, no, ese Pablo es un empleado. Cuando mi prima me dijo que es una hermana. Bueno, la cuestión es de que el lunes, el lunes, o sea, el 21, 22, mi prima la llama mi hermana, porque es que mi hermana le pasó el teléfono, y dice, mira Silvia, ese teléfono no es, y aparte hablé con Gabriel, que es el verdadero dueño, y no recibió la plata. Entonces, estafa, me meto en internet, voy a la página, y la habían cambiado, figuraba el número real del balneario. Sí, 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 sí. O sea que el balneario también fue víctima, digamos, de... ¿Le mexicanearon? ¿Le clonaron o, claro, le robaron los datos? Exactamente, yo con Gabriel, o sea, el verdadero dueño, estamos en contacto directo, y te digo más, alquilamos realmente en Aloja, el verdadero Aloja, porque es bárbaro, y Gabriel es genial el dueño, y me comentó que esos estaban haciendo la misma estafa de balnearios desde San Clemente hasta Valeria del Mar. ¿Y sabés qué, Cecilia? Está llegando a tener la gente denuncias de que hay granujas que hacen esto, pero con departamentos. Claro, porque vos fijate, yo, bueno, fuimos a la policía, es decir, yo primero fui a Defensa del Consumidor, porque la transferencia no había que hacerle dar miedo, sino a Natal, Jorge, Lina, Sarmiento, bueno, no tengo ahora acá bien el nombre. Y lo que no nos dimos cuenta, porque cuando fuimos al banco, que nos dijeron que el número del CBU, o sea, primero que no decía CBU, decía CBU, pero con B corta, y eso significa una plataforma no bancaria, o sea, paqueta naranja, mercado pago, etcétera, etcétera. Cecilia, ¿Recuperaste la plata? No, no podemos hacer nada. En la policía sí hicimos la denuncia, pero contra esta persona, Jorge Lina. ¿Recuperaste la plata? No se podía hacer. Ahora bien, yo el primero de noviembre, bueno, me contacta a mí, porque yo hice también la denuncia, o sea, me contacté con Ten y la gente, y el periodista, bueno, me dijo que sí, bueno, le pasó toda la información, y yo el primero de noviembre, que fue el primer día que me llamó el periodista de Ten y la gente, me equivoco, porque yo le quería comentar al verdadero Gabriel esto, y me confundí, y le paso el mensaje a este Maxi Chorro. No, no. Sí, cuando me doy cuenta, lo elimino. Ahora, ¿qué pasa? Este Maxi Chorro me manda un mail ofreciéndome un hotel, hotel, departamento, etcétera, etcétera. O sea, que ya los balnearios lo dejaron, y están con la parte hotelera, a par hotel, departamento, y me ofrece. Entonces yo me engancho, y le empiezo a sacar información, y me ofreció un monoambiente, en la avenida Costanera 3050, a 8000 pesos la noche, apto mascotas, y me fijé en internet, puse la dirección, y esto está, no sé, es una inmobiliaria, no sé cómo se llama, con un tal Nerito Aventura. Nerito Aventura, porque es la misma foto, él me manda el link, y es la misma foto del departamento. Mira, Cecilia, en Ten y la gente vamos a seguir el tema, ahora vamos a sacar a un experto. Para que la gente pueda advertir cuándo se trata de una estafa, y cuándo está hablando realmente con los dueños del servicio que ofrecen. Y esta grabación seguro le va a llegar, o lo está viendo Maxi Chorro. Mira, se ha estafado a dos hermanas honestas, así que pronto te van a agarrar, y ojalá pases mucho tiempo en la cárcel, sinvergüenza. Muchas gracias. Sí. Sí, Cecilia, ¿qué? Sí, yo lo que quería decirles que esto, imagínate que tanto, o sea, como bien ustedes dijeron, son unos atorrantes, y les agradezco muchísimo, porque ya a este punto, como nos dijo el banco y demás, ya los 100 mil pesos los tenemos que dar por perdidos, pero queríamos exponer públicamente, más con ustedes, que realmente particularmente siempre yo los sigo, y muchísima gente, para advertir a la gente, y advertir también a toda la parte de los concesionarios, porque este Gabriel, el verdadero Gabriel, habló con la cámara hotelera y mobiliaria, etc., porque los están jorobando. Probando. Obvio. Cecilia, mira, quedate niña en privada, y nosotros después sacamos una especialista. Gracias por ayudarnos. Gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo y buen día.